Queridos amigos, pues hemos estado muy contentos en esta estación Vigo del sistema Red Cargas. ¿Qué nos puedes decir tú, mi queridísimo Raúl? Que marquen al 01800 carga ya. Así es, y recuerda que aquí en Cargas nunca te echamos de menos para que vuelvan más. ¿Y qué les parece el tremendísimo Saico con su opinión? Aquí te checamos los llancitos y te medimos el nivel de aceite. Pues sí, la verdad hemos pasado una tarde muy agradable. ¿Qué podemos decirle a la gente, mi queridísimo? Mira, en Cargas tenemos más de 41 líneas en toda la red de cargas. ¿Cómo líneas? Estaciones en la red. La gente lo sabe, somos más de 41 en Cargas. Perfecto, y caballero, sí, lo invitamos a que compruebe usted el rendimiento en Cargas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Usted puede cargar en cualquier otra estación, pero venga aquí y la gasolina le va a rendir más, se lo digo yo. Pues estamos aquí en Terán, Terán, esquina, con Felipa Velásquez. No nos confunda, estamos muy contentos y muy agradecidos. Somos tres gruperos de Televisa Mexicali, XHBC Televisión. Y este es... ¡Cargas! ¡No, otra vez! Y esto es... ¡Cargas!